Hola mundo bienvenidos a un nuevo video de Metin2.mx En esta ocasión como lo dice el titulo es el quinto episodio de la serie hacia épicas más 9 Aún sigo con el traje de brujo a ver si nos da suerte Entonces pues vamos a nuestro lugar de siempre a ver que paso Acá tengo, 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 tengo los ítems para, bueno como hubieran visto esto me cayó con las almejas que junté mientras le viaba Y tengo algunas bendiciones y acá está la venenosa que siempre nos ayuda Y espero que esta vez no sea la excepción Entonces espero que suba, a ver si pronto la volvemos a tener más 8 que ya la podré usar y pues también la puedo usar a más 9 Solo espero que lleguemos prontamente a más 9 Y pues hacer las primeras del servidor porque pues aún sigo pensando que si serían las primeras Entonces vamos a empezar, acá está esto y acá está esto Ay, vamos a ver que pasa Venenos a más 3 Subió Vamos a ver, a más 4 Venenos a más 4 Wow, subió Uy, si sube no me quedaría sin bendis Y esto sería un problema, vamos a ver que pasa Wow Ay, qué hago Ah, joder Bueno, esperen porque con esto no contaba la verdad No tengo más bendiciones acá Tengo Pero en el almacén Esperemos a ver que pasa Uy, pero subió artísimo la venenosa A más 5 ya Wow Esperemos un momentico Lo bueno es que sí tenía preparados los ítems que pide también para más 6 Por si algo como esto pasa Entonces acá tengo unas bendiciones Ya la saco Uy, espero que no me suba más 6 porque si no No podríamos hacer nada Pero igual voy a llevar 2 No sé por qué porque igual si me sube pues ya no podría subir O sea, si me sube la venenosa ya no podría tirar la La Las épicas Porque pues la idea es tirarla siempre que falle, ¿no? Que falle la venenosa Entonces Esperemos que nos falle ahorita a más 6 la venenosa Si sube a más 6 Pues corto y algún día o algo así cuando consiga una perla blanca adicional Para la venenosa a más 7 Pues tiraríamos las épicas Entonces vamos a ver qué pasa A más 6 Si falla o no, pues no importa Uy, falló Eso significa que vamos para épicas más 7 Qué nervios Vamos a ver Espero que suban porque no tengo arenas de cuarzo Ay, joder Bueno, empezamos de nuevo a fallar Espero que les haya gustado Aunque no creo Si quieren, si van conmigo Todos queremos que suban a más 9 Entonces pues Otra vez a juntar arenas de cuarzo Entonces gente, nos veremos en un próximo video A ver si suben a más 6 Adiós Él fue el que hizo posible que Derek estuviera a 92 Muchísimas gracias a él por toda la ayuda Y bueno, entonces Vamos a tirar las épicas a más 6 Y, ah, bueno Otra cosa muy, 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 muy importante Les quería agradecer a todos Porque ya somos más de 100 suscriptores Entonces logramos nuestro primer gran objetivo Somos más de 100 Muchísimas gracias a todos los que han visto los videos Gracias a todos los que se han suscrito Gracias a todos los que han compartido los videos Y le han dado like Entonces como lo dije en algún mensaje por ahí Esto recién empieza Vamos a intentar llegar lo más lejos posible O vamos a llegar lo más lejos posible Y todo eso se logrará con su colaboración Entonces muchas gracias Y pues Esperen un Especial de 100 suscriptores Ya tengo algunas ideas en la mente Pero bueno Por ahora vamos a subir las épicas Entonces, bueno, acá tengo las arenas Están difíciles de conseguir Bueno, entonces vamos a tirar La venenosa a más 5 Y a Bueno, si falla Ya sabemos lo que va a pasar Pero En caso de que suba más 5 Y la tire a más 6 Y suba más 6 Bueno, yo creo que el video terminaría así Porque Si tengo una perla blanca Pero no la voy a gastar en la venenosa Porque Están escasas Y prefiero tirarlas Y usarla en las épicas Entonces si llega a subir la venenosa a más 6 Pues terminaría así el video Y tocaría conseguir un nuevo ítem Que nos ayude con las Con las épicas Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Joder Vamos a ver épicas Por favor a más 6 Ay joder ¿Cómo es posible que haya fallado? Bueno, esta serie se empieza a tornar un poco difícil Ahora más 4 Joder Bueno, entonces Qué mal es el que el episodio doble Salió con un doble file Pero bueno Entonces Este Es el último video que salgo con El sombrerito y eso Porque ya creo que le queda como un día Si le quedan 13 horas Entonces ya se va a acabar La peruleta se acabó Y esto sí Todavía le quedan algunos días La escobita Joder Qué mal que fallamos Pero bueno Bueno, por si no se los había dicho Y ahí que ya la vieron Pues tengo Es única Pero es una Siempre de lujo Que subió alguna vez Con una batalla A más 7 Entonces gente Pues Falló todo Pero Lo importante es la personalidad Y bueno Entonces será conseguir Creo que pide A más 5 Las Las bolas de hielo Con más Entonces bueno Entonces vamos a Yo creo que voy a ver Si las consigo Y Y si las consigo Entonces ya Ya nos vemos y las tiramos A más 5 Sin tirar la venerosa Así de una A ver qué pasa Para que sea un verdadero Episodio doble Ya vuelvo Listo gente Ya Ya volví Ya las conseguí Si tenía Entonces pues vamos a tirarlas A ver Qué pasa Lo peor que puede pasar Es que queden Están más 4 Quedan más 3 Y bueno Esperemos que eso no pase Vamos a ver De una Con esta Con esta Combinémoslas Para que le dé más suerte A más 6 No tengo ya Sí tengo ya Joder No le quiere dar click Tal vez es una señal del destino Para que no la suba Subamos las No, no las subamos La mentira sí Pero Subamos las encima del león Para que nos dé suerte Vamos a ver Qué pasa Suba Ah joder Esto la verdad No me lo esperaba Joder Bueno Vamos por las Estoy tan desesperado Que la voy a tirar A Más 4 Vamos por las Cenizas Y ya Ya vengo Bueno gente Ya volví Pues la verdad Ya me cansé De esta armadura Ya no Voy a hacer Y como estamos así Enojados Pues la voy a tirar Con el lefero Que hijo de madre Que sea lo que sea Wow Qué pasó No la deja tirar Claro que la tiene que dejar tirar Uy ¿En serio? No puede ser Wow Que alguien me explique Si esto es en serio Y uno no puede tirar épicas En el lefero normal Wow Qué extraño Bueno Igual era una broma Porque yo venía Era hacer el pergamino De la De la Del dios de la quefa Porque pues tampoco Me voy a No voy a ser tan tonto De tirar la más 4 Así con bendy Para que me siga fallando Entonces Bueno Acá obviamente Va a subir Qué mal que haya Bajado Hasta más 3 Bueno quedó más 4 Ah Entonces Ya no tengo bendy Y si no Si tengo Bolas de hielo Con más Pero bueno Yo no tengo bendy Entonces Hay que juntar bendy Y otra vez Arenas de cuarzo No Pero bueno Uy ahí se Volteó la escogita Entonces gente Espero que les haya gustado Este Que esto fue como Cuátruple episodio De la serie Porque la tiramos Como 4 veces al tiempo Prácticamente en todas Falló Pero bueno Entonces nos vemos En un próximo video Nuevamente Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Y Y gracias por compartir Los videos Y poco a poco Irá creciendo el canal Gracias también a Ventru Por haber subido A 92 Y bueno Entonces nos veremos En un próximo Episodio A ver Si podemos subir A esas épicas Porque ya se están poniendo Difíciles de subir Adiós gente ¿Qué es lo que se han suscrito? ¿Qué es lo que se han suscrito? ¿Qué es lo que se han suscrito? Gracias por ver el video.